La cruz poderosa es La cruz poderosa es Vida de reina, nuestro Jesús La cruz poderosa es En el nombre de Jesús declaramos todo temor fuera de nuestras vidas En el nombre de Jesús declaramos que el temor está fuera de nuestras vidas y la vida de nuestros hijos Declaramos Señor en este año toda ansiedad, toda preocupación Señor Padre tú echas fuera en el nombre de Jesús Toda cadena de depresión Señor Padre tú la rompes hoy Señor ahora declaramos en tu nombre ahora que estamos celebrando Señor el día que tú resucitaste Que toda cadena Señor Padre de temor, ansiedad y depresión son rotas en el nombre de Jesús Amén En el nombre de Jesús creemos que Él es nuestro sanador Que su palabra es medicina en nuestros cuerpos Que Él nos renueva, que Él nos llena de vitalidad, que Él nos llena de vigor Creemos que Dios va a ser más allá de lo natural Y nosotros vamos a decir Jesús lo hizo porque Él está vivo En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre Vengo en contra de toda adicción, sea alcohol, sexo, droga, comida, materialismo Que cautiva la mente y el alma y somete la voluntad Causando culpabilidad y vergüenza Pero hoy declaro en el nombre de Jesús que se levantan hombres y mujeres Que creen en tu nombre y que se enfrentan a la adicción hasta vencerla Porque todo aquel que cree en ti no será avergonzado Y comprobará que lo que tú diste en la cruz y lo que hiciste en la cruz Es verdad y disfrutará la verdad y la libertad Que sólo en tu Hijo Jesucristo nos diste, amén Porque no levantas tus manos en el nombre de Jesús Hablamos lo que dice la palabra Que tú eres próspero en todas las cosas En tus finanzas así como prospera tu alma Que tú buscas el reino de Dios Y que toda bendición material es añadida a tu vida Porque los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien Pues Jehová es tu pastor y nada te faltará Y poderoso es Dios para bendecir tus finanzas abundantemente De tal manera que tú vas a prestar y no vas a pedir prestado En el nombre de Jesús Declaramos que gracias al sacrificio de Jesús en la cruz Tenemos matrimonios fuertes Matrimonios que caminan en un amor incondicional Que caminan en compañerismo Que caminan en honra Declaramos ahora que nuestros hijos son poderosos en esta tierra Que nuestros hijos van a llegar alto para alumbrar la luz de Jesús Donde quiera que ellos vayan Y que los dones y talentos que el Señor ha puesto en ellos Van a florecer para la gloria del Señor Y yo hoy declaro que los hijos que se han ido de la casa Hijos pródigos van a regresar Lo declaro en el nombre de Jesús Como dice la palabra Con cuerdas de amor Regresarán a los caminos del Señor Y declaro que en esta iglesia Tendremos familias fuertes Sanas Que reflejan a esta sociedad Una vida que honra al Señor Y si usted lo cree Dele un fuerte aplauso al Señor Y dele gloria al Señor Amén Pues espero que esté disfrutando esta reunión Hasta este momento yo la estoy disfrutando La presencia del Señor está aquí Y es un gusto que cada uno de ustedes Esté con nosotros hoy Sé que hay personas que están quizás Por primera vez Me encantaría que usted levantara su mano Para darle un buen aplauso de bienvenida Este domingo Mire usted Qué gusto que estén acá Decimos esta es mi Biblia Soy todo lo que dice que soy Tengo todo lo que dice que tengo Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer Hoy recibiré la palabra de Dios Confieso que mi mente está alerta Mi corazón está receptivo Y nunca más seré igual Estoy a punto de recibir La incorruptible Indestructible Siempre viva Semilla de la palabra de Dios Nunca más seré igual Nunca, nunca, nunca Nunca más seré igual En el nombre de Jesús Amén Voy a tomar su lugar por favor Y la invito a que si usted trajo su Biblia La abra En el profeta Isaías En el capítulo 53 El verso 11 Isaías 53 El verso 11 Hace Fueron más de 600 años Antes de que Jesús naciera Que el profeta hebreo Isaías Lleno del Espíritu Santo Escribió las palabras Que usted está por leer Durante las últimas semanas He estado reflexionando Sobre cada profecía Que se cumplió Simplemente durante la semana En que Jesús murió Solo en esa semana Y particularmente El día que Jesús murió Hubo una cantidad Sin fin de profecías Exactamente cumplidas Una detrás de la otra 600 años Antes de que Jesucristo naciera La última parte De esa profecía Es lo que vamos a leer ahora La profecía declaró Cómo Jesús nacería En un lugar humilde Y sería de procedencia Tan humilde Y tan sencilla Que nadie pensaría Que él era el profeta Que habían esperado Los judíos Nos dice Que sería rechazado Por su nación Que le voltearíamos La cara Dicen ellos Mientras él pasaba Por ese camino doloroso Llevando la cruz Que sería Enjuiciado Injustamente Que sería Ejecutado Entre dos Criminales Que perdonaría A sus transgresores Como Jesús lo hizo Cuando dijo Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Que las ovejas Queriendo decir Sus discípulos Serían dispersados Cuando él fuera Apresado Pero que por el gozo Puesto delante De él Él sufriría El oprobio Porque vería Por fe Lo que ganaría Su sufrimiento Y es exactamente Lo que nos dice La escritura Al final La última parte Dice Después De su sufrimiento Verá La luz Y quedará Satisfecho Por su conocimiento Mi siervo justo Justificará A muchos Y cargará Con las iniquidades De ellos Y entonces Yendo a la historia Del Nuevo Testamento Ustedes saben Que lo último Que nosotros sabemos De los discípulos Cuando Jesús Esclavado allí Es que apenas Unas pocas mujeres Su madre Juan El discípulo amado De lejos Están mirando Mientras Jesús Muere en la cruz Lo siguiente Que sabemos Es que ninguno De sus discípulos Está cerca Todos aquellos Huyeron De temor Ante lo que podía Pasarle a Jesús Y eventualmente Pasó que fue La tortura Y la muerte Se nos dice Que Jesús Muere Y que mientras Él está muriendo Hay un par De discípulos Secretos De Jesús Que son Líderes Gente cercana A los religiosos Y la gente Que mandó A Jesús A la cruz Que no estaban De acuerdo Con lo que había Pasado Y que entonces Se acercaron A Pilato Y pidieron Respetuosamente Poder retirar El cuerpo De Cristo De la cruz Era algo Que había Que hacer Porque era El fin De semana O venía El fin De semana Y ningún Crucificado Podía estar En público Porque aquello Era una Afrenta A la fiesta De la Pascua Por lo tanto Tenía que ser Retirado De manera Pronta Y como usted Sabe También O recordará También La ejecución Podía durar Hasta muchas Horas Y hasta días Y por ser Que la Pascua Venía Los soldados Recibieron Instrucciones Volviendo a Jesús De que Tenían que Venir a revisar Que los Crucificados Fueran Retirados De allí Que hubieran Muerto Y por lo tanto Vinieron Con Con sus Espadas Y con Instrumentos A quebrar Los pies De los Dos ladrones Que estaban A los Pies A ambos Lados De Jesús Usted sabe Que al Quebrar Los pies De ellos Simplemente Anticiparían O harían Más rápida La muerte De esas Personas Para poder Retirarlos Pero que Cuando llegaron A Jesús Nos dice El Evangelio Que el Centurión Constatando Que Jesús Ya estaba Muerto No quiso Quebrarle Las piernas Sin saber Que al no Quebrarle Las piernas Cumpliría Otra profecía De Isaías Que había Dicho Que ni Uno De sus Huesos Sería Quebrado Y entonces Decide Atravesar El costado Con una Espada Sin saber Que la Profecía De otro Profeta Diría Que un Día Cuando La nación Entera De Israel Se vuelva A Dios Porque está Apartada De Dios Cuando se Vuelva A Dios Y reconozca Que el Mesías Que esperaban Ya vino Y que es Yeshua Que es Jesucristo Nuestro Salvador Que ellos Llorarán Por aquel A quien Ellos Traspasaron Se cumplió La profecía También Y vuelvo A mi tema Así es que Siendo que Jesús Ya estaba Muerto José De Arimatea Que es un Hombre rico Le pide Con respeto A Pilato Yo sé Que estás En una Premura Esto va A ser Incómodo Yo te pido Por favor Permíteme Retirar El cuerpo De Jesús De la Cruz Sin dejarle Saber Que es Porque Él es Disípulo Y Pilato Le dice Pues tienes El premiso Y entonces Él va Junto Con las Mujeres Y retiran El cuerpo De la Cruz Y él Trae Lienzos Nuevos Y envuelven El cuerpo De Jesús Y él Usa Su propia Tumba Una Tumba Que había Acabado Una piedra Cerca Del monte De la Calavera Que nadie Había usado Jamás Para recibir El cuerpo De Jesús Cumpliendo Otra Profecía De Isaías Que decía Que el Mesías Sería Sepultado Entre ricos No sé Si usted está Viendo Lo que está Pasando acá Pero para Los que Creemos Que este Libro No es Mitología No son Historietas No son Poesías Bonitas Es la Santa Incorruptible Poderosa Palabra De Dios Para los que Creemos Eso Nos llena De fuego En el corazón Saber Que cada Cosa Que pasó Ese día Ya había Sido Escrita Y dicha Jesús Fue Sepultado Y entonces Voy A donde Quiero ir Los discípulos Están escondidos Callados Pero lo siguiente Que usted sabe Si usted lee Los evangelios Y el libro mismo De los hechos Usted va a descubrir Que los discípulos Están gritando Están llenos De gozo Están llenos De fuerza Están diciéndole A todo el mundo El que ustedes Juzgaron El que ustedes Dijeron Que era un criminal Era el hijo De Dios Y nosotros Somos testigos De aquello Y yo digo Que fue lo que pasó Entre los que Se escondían Por miedo Y aquellos Que se ofrecieron A los oficiales Y dijeron Si ustedes Nos callan No podremos Callar Porque nuestros Ojos Han visto Al Dios De la vida Y todos Sabemos Que la respuesta Es la resurrección La resurrección Cambió A gente Cobarde Y oculta Por temor A la muerte A exponerse Y a predicar Y ser testigos Y a llevar El evangelio Hasta los confines De la tierra Para que gente Como nosotros Podamos estar Adorando a Dios Dos mil años Después Llevaron El evangelio A todas partes La resurrección Es la respuesta A ese cambio Tan dramático Gente Que se ocultaba Por temor Ahora se ofrecen A predicar Gente Que no quería Estar cerca De Jesús Ahora se comprometen Con Él En público Incluso Gente Que querían huir Ahora están yendo De pueblo En pueblo Predicándole A la gente Él está vivo Él es el Mesías Que estábamos esperando Y la única explicación Para un cambio Tan dramático Es la resurrección No hay otra Explicación La resurrección Les dio la fuerza Para ser testigos La resurrección Les dio la fuerza Para proclamar En vez de llorar Y la resurrección Les dio la fuerza Incluso A la hora De su muerte Se ofrecieron Nuestros hermanos Siglos después Fueron sacrificados En estadios Romanos Devorados Por leones Hambrientos Ofrecidos Como antorchas En esos estadios Despojados De todo Lo que tenían En Roma Pasó exactamente así Y lo que no Logró detenerlos A ninguno De esas personas Que los querían Matar y acabar Es que cada uno De ellos decía Conocemos A aquellos Que predicaron Y que lo vieron Anduvieron con él Comieron con él Lo vieron ascender Al cielo Y no nos podemos Callar No lo vamos A callar Él es el Dios De la vida Es la razón Por la que estamos Aquí Es la razón Por la que estamos Aquí La luz Le amaneció Isaías lo vio En ese verso Y dijo Después de su Sufrimiento Verá La luz La luz De la resurrección Después del sábado Al amanecer Del primer día De la semana María Magdalena Y la otra María Fueron a ver El sepulcro Y sucedió Que hubo Un terremoto Violento Porque un ángel Del Señor Bajó al cielo Y acercándose Al sepulcro Quitó la piedra Y se sentó Sobre ella Me encanta Me encanta eso Las piedras Que la gente Pone para Disque impedirle A Dios Actuar Dios las mueve Como nada Y se sienta Sobre ellas Se sienta Sobre lo que Parece imposible Se sienta Sobre tus dudas Se sienta Sobre tus temores Se sienta Sobre tu culpa Se sienta Sobre lo que El enemigo Quiso hacer Su aspecto Era como El relámpago Como un relámpago Y su ropa Era blanca Como la nieve Y los guardas Tuvieron tanto miedo De él Que se pusieron A temblar Y quedaron Como muertos Y el ángel Dijo a las mujeres No tengan miedo Sé que ustedes Buscan a Jesús El que fue resucitado Pero ya cambió De dirección Señores Él no se puede Quedar aquí En una tumba Él La tomó Prestada Pero está Sentado En gloria Ahora Él es el hijo De Dios La muerte No lo puede Sostener La muerte No lo puede Callar No está aquí Ha resucitado Tal como lo dijo Vengan a ver El lugar Donde lo pusieron Yo quiero Recordarte una cosa Sé que estamos aquí Porque somos cristianos Porque creemos En Dios Claro Pero yo se lo quiero Volver a recordar La forma en que Estamos componiendo Canciones poéticas Es muy bueno Al día de hoy Pero yo he visto Repetidas veces En estos últimos meses Canciones que dicen Él no murió Él no murió No señores Él murió Juan lo vio Su madre lo vio Los soldados Se aseguraron Que estaba muerto No, no, no Es que él no murió Yo sé lo que quieren decir Las canciones Quieren decir No se quedó muerto Pero yo no puedo negar Lo que dijeron Los discípulos Él murió No se desmayó Como dicen algunas personas No se desmayó Como quizás lo dicen Ciertas religiones Murió Pero tenía el poder De levantarse Dentro de los muertos De entre los muertos Ese es el punto Esto causó un revuelo Por supuesto Entre los discípulos Los primeros discípulos Que escucharon eso No lo creyeron Y me encanta Un detalle del evangelio Porque varios De los evangelistas Nos lo cuentan Nos lo cuentan Fueron las mujeres Las primeras Que lo vieron vivo Me encanta Me encanta ¿Saben por qué? Yo no digo Que Dios lo haya hecho Con ese propósito Yo le preguntaría Algún día a él Pero lo que sí sé Es una cosa A la religión Le encantó Predicar por años Fue la mujer La que cayó Fue la mujer La que fue engañada Fue la mujer La que movó a Adán También para que Comiera de la manzana La religión Llegó a decir Cosas tan grotescas Y tan burdas Y tan malas Como no se puede Confiar en las mujeres No se puede confiar En las mujeres Porque ellas son Las que cayeron Jesús dice Pues ahorrense Las palabras Porque mis primeras Testigos Son las mujeres Esas son las Que le iban a creer Al Señor María Magdalena Fue la primera Y María Magdalena Todavía los hombres La veían como Será que se ha convertido Será que de veras Se convirtió Pues cierren la boca ¿Por qué? Porque esa es la primera A la que Jesús Le dijo Mija Estoy vivo Abráceme Y vaya y celebre Con los demás Porque el Hijo De Dios Está vivo Los discípulos Claro No les creyeron Los discípulos Estaban ahí Medios confundidos Pero ellas Estaban claras Ellas estaban claras A veces las mujeres Ven lo que los hombres No podemos ver Sí señores Y ven clarito Y saben por dónde ir Y bendito sea Dios Porque cuando se trata Escúcheme bien Porque cuando se trata De fe Esas se ponen de pie Y pelean por la fe Esas buscan a Dios Esas se encienden Con el Espíritu Santo Esas pelean Por las cosas de Dios Y pelean por sus matrimonios Y pelean por sus hijos Y no se cansan Aunque se vuelvan duros Aunque se vuelvan rebeldes Ellas doblan las rodillas Y dicen Se me gastan las rodillas Primero Se cansarán ellos De ser duros Antes de yo Buscar a Dios Hasta que vea Que su presencia Toca a mi familia Bendito sea Dios Por eso Yo creo que la razón Por la que Jesús Dejó a María Magdalena A verlo primero Es porque quería Dignificar a las mujeres Yo no puedo creer Me da vergüenza Todavía creer Que dos mil años después Todavía hay gente Discutiendo si las mujeres Tienen ministerio O no tienen ministerio Cierre la boca por favor Y vea el evangelio María Magdalena Fue la primera Que fue comisionada Para llevar la noticia Wow Había que pedirle permiso A Pedro Para eso No señores Pedro fue el que vino También ¿Qué pasó? ¿Y dónde está? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo? ¿Qué, qué? ¿Cómo? Señores Dios no le tiene Que pedir permiso A usted para usar Una mujer Dios puede revelarse El corazón de una mujer Y levantarla Y usarla Como Él quiere usarla Ah no Que hay que pedirle Acreditaciones Y créditos Y carnets Déjese de vainas Cuando el Espíritu Santo Tocó a María María se fue corriendo Y dijo Está vivo Mi Redentor vive Yo lo sabía Pero antes de que eso pasara Ahí está llorando Tuvo unos minutos Ahí de Se fue a la tumba Y lloraba Y se asomaba A la tumba Diciendo Dónde le han puesto Y en una de esas Que se asoma Porque también Son bien curiosas Son bien curiosas Y cuando todos se fueron Pasaron Las otras mujeres Se fueron Ella se quedó Por ahí llorando Y se limpiaba Las lágrimas Y chequeaba Cómo estaba todo Y por qué El lienzo está aquí Y por qué El otro está allá Y ella estaba Sacando sus conclusiones Llorando Qué barbaridad Dice que volteando Volteando la mirada Vio a Jesús De pie Ahí Pero no sabía Que era Jesús Y le dijo Pensando Le dijo ¿Por qué lloras Mujer? ¿A quién buscas? Jesús le dijo Esto Y ella pensando Que se trataba Del que cuidaba El huerto Le dijo Sí porque también Tienen una creatividad Increíble Le dijo Señor Si usted Se lo ha llevado Dígame ¿Dónde lo ha puesto? Yo iré por él Qué belleza Qué belleza Según ella Lo iba a cargar Qué cosa más linda Pero está bien Le sobraron las ganas Eso es lo importante Es como yo digo Ahí van tres o cuatro Cinco mujeres En la mañana del domingo De resurrección Cinco mujeres Con perfumes Y con cosas Para honrar La última ofrenda Que se le hacía A un muerto Y yo digo ¿Y quién les iba a mover La piedra? Y eso De hecho el evangelista Dice que ellas Iban diciendo Ay qué barbaridad Y qué miedo Porque es de noche Qué sé yo lo que pasó Si nos ven Que somos discípulos Algo puede pasar Lo que fuera Pero ellas iban Con los paquetones Ahí de perfume De aceite Y de todo Ahí en la madrugada Antes de que el sol naciera Y ellas mismas Iban conversando Ay qué bien Que nos preparamos Y quién nos va a abrir La piedra Y quién nos va a mover La piedra No sabemos Pero ahí vamos Ahí vamos igual Y le dice Ay mira que El hortelano El jardinero Pues si usted Se lo llevó Señor por favor Tal vez le pareció Que no era un buen lugar María María Y se le cayeron Las vendas De los ojos Cuando dijo María Porque nadie Nadie Te llama Por tu nombre Como Jesús Lo hace Nadie te conoce Como Jesús Te conoce Nadie Él sabe Con qué Tono llegarte Algunos de nosotros Nos tiene que decir María A otros Les tiene que decir María A otras Les tiene que decir María Usted sabrá Cómo se entiende Con su Señor Pero Él sabe Cómo llegarle A tu corazón Como nadie Puede llegarle A tu corazón Cuando Él te llama Tú sabes Que tú sabes Que tú sabes Que es Él Que te está llamando Cuando Él te dice No entres ahí Tú sabes que es Él Cuando Él te dice Cállate Tú sabes Que es Él Cuando Él te dice Yo te quiero Con mis En mi reino Tú sabes Que es Él Y por más Que tú le pongas Escusas Tú sabes Que sabes Que sabes Que Él te está Llamando Y cuando ella Se da cuenta Se voltea Y le grita Maestro Y la Escritura Lo siguiente que dice Es que Jesús Dice suéltame Claro porque Se le fue encima Maestro Lo abrazó Qué momento Qué momento Lo único Que esa mujer Esperaba Ese día Era ver El cadáver Las manchas De sangre Lo grotesco El rastro De las espinas En la frente La cara Hinchada Era un desastre Lo que ella Iba a ver Pero lo que se Encontró Fue a su Señor Diciéndole Su nombre María María ¿Por qué Estás buscando Donde no Tienes que buscar? ¿Por qué Sigues estacionada En el viernes Cuando ya es Domingo? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos Buscando respuestas En el pasado Cuando Dios está En tu futuro? Porque al enemigo Le conviene Quedarnos Dejarnos Arruinarnos Enfrascarnos El viernes En tu viernes Él quiere Que te quedes Pegado allí Pegado En tu caída Pegado En tu fracaso Pegado En tu adicción Pegado En esa pérdida Pegado En ese momento Donde te Trabaste En la vida Pegado Diciendo Pero es que Si quiero Pero es que Esta adicción Si quiero Pero es que Esto puede Demás Si quiero Pero la tumba La tumba Ay yo quisiera Seguir a Jesús Pero es que Ya no soy igual Cuántos de los Que estamos acá Recordamos algún Momento en la vida En que buscábamos A Jesús Con todo el corazón Pero ya no Cuántos de nosotros Recordamos una niñez Llena de devoción A Dios Pero ya no estamos allí Cuántos de nosotros Hemos dicho Es que no soy Ni sombra Del cristiano Que fui alguna vez Si aquello Que te dices Como para empujarte Hacia adelante Te amarra más Hacia atrás Cuántos de nosotros Hemos experimentado A Dios En el pasado De una manera Plena Pero hoy No lo estamos Experimentando Y que hacemos Para ayudarnos A experimentarlo Nos vamos A la tumba Nos vamos Al pasado Nos vamos A decir Ah cuando Yo buscaba A Dios Ah cuando Mi mamá Oraba Por mí Ah cuando Las cosas Eran diferentes Si yo no hubiese Perdido eso Si yo no hubiese Cometido esa Esa falta Si yo hubiese Escuchado a Dios En el pasado Entonces Podría sentir A Jesús Pero ahí está Jesús Atrás tuyo Tú estás Enfocado En donde Dejaste a Jesús En el pasado Tú estás Enfocado En donde Caíste De la gracia De Dios Tú estás Enfocado Donde Dios Donde el enemigo Quiere enfocarte En tu pecado En tu fracaso Pero Jesús Ya avanzó De allí Y aunque tú Estás llorando Aquí al frente Jesús está Atrás tuyo Que no es Atrás tuyo Es adelante En sus propósitos Y te está diciendo José María Antonio Que estás haciendo Mirando hacia ahí Ya no estoy ahí Volteate Y mira el propósito Que yo tengo Para ti Yo estoy Adelante De ti Yo voy Adelante De ti Yo tengo Cosas nuevas Para ti Yo tengo Una devoción Nueva Para ti Yo tengo Un fuego Nuevo Para ti Yo tengo Niveles Nuevos Para ti Yo tengo Caminos Nuevos Para ti Yo tengo Ministerios Nuevos Para ti Yo me doy Cuenta De una Cosa El cambio Para María Fue tan Radical Tan fuerte Cuando a ella Le cae El 20 De lo que está Pasando Que nadie Puede Callarla Después Aún lo Sábelo Todos De los Discípulos Que dijeron Es que las Mujeres Tienen Un síndrome Post-trauma O algo así Fue mucho Esto de la Cruz Ellas Fueron Las que lo Vieron Ellos No Algunos De ellos Huyeron Ellos No estuvieron Cerca De la Cruz Ellas Estuvieron Cerca De la Cruz Y las Juzgan De que Están Un poco Desubicadas Ustedes Saben Las mujeres Un poquito Desubicadas A veces Sienten Demasiado Son demasiado Emocionales Mucho Ni Ella Se Entiende No Señores Cuando ella Tocó La Puerta Eso Sábelo Todos Que quisieron Venir A tratar De Verificar Los Objetivos Los Hombres Los Objetivos Los Que Pueden Manejar Las ecuaciones Correctamente El lienzo Está aquí Está a tantos Centímetros Y entonces No Lo que nuestras Matemáticas Dicen es Aquí no pasó Nada El cuerpo No está Quiere decir Que alguien Se lo robó Aunque usted Diga Que había ángeles Que dijeron Lo que fuera A las mujeres No se Les puede Mientras Yo No Lo Vea Mientras Yo No Toque Mientras Yo No Vea La Herida A mí No Me Meten Cuento Pero Jesús Se les Metió En el Cuarto Donde Estaban Y Les Dijo Cuál Es El Problema Señores Porque Siguen Buscando Entre Los Muertos Al Que Vive Dios Te Está Llamando A Que Te Levante De esa tumba Dios Te Está Llamando A Que Te Suelte De Tu Pasado Dios Te Está Llamando A Que Veas Hacia El Frente Porque Nuestra Esperanza Vive Nuestra Esperanza Está Viva El Señor Te Está Diciendo Es Adelante Donde Yo Me Voy A Revelar A Tu Vida Fuiste Muy Bueno En El Pasado Serviste A Dios En El Pasado Sentiste A Dios En El Pasado Dios No Está En Tu Pasado Dios Está Frente Tuyo Diciéndome Si Me Das La Oportunidad Yo Te Voy A Llevar A Una Nueva Relación Conmigo Si Me Das Espacio Yo Te Voy A Enseñar Lo Que Es Adorar Al Dios Vivo Si Me Das Espacio En Tu Corazón Yo Me Me Cuenta De Una Cosa En Esencia El Cambio Está En La Vida De Las Personas Se Da Dependiendo De Cómo Nosotros Ponemos Fe En Su Palabra Cómo Reaccionamos Ante Su Palabra Determina Hacia Dónde Vamos En Nuestra Relación Con Dios Y Hacia Dónde Vamos En La Vida Nos Llevo A Un Pensamiento Más Habiendo Dicho Eso A Los Disípulos Que Se Regresaban A La Aldea De Maús Desanimados Cabizbajos A San Juan Que Nos Dice En El Texto Que Jesús Se Les Aparece Entonces Y Les Cuestiona Las Caras De Corbata Que Tienen Y Les Dice Que Les Pasa A Ustedes Por Que Están Tan Desanimados Y Los Disípulos Le Contestan Pero Es Que Tú Eres El Único Extranjero Que No Vio Las Noticias Este Fin De Semana Y Dice Cuáles Noticias Ay Pues De Cómo Mataron A Jesús Y Se Y Abre La Boca Y Meten Meten Las Patas Hasta Dentro Una Cosa Tremenda No Saben Que Le Están Hablando Al Jefe Y Comienzan A Hablar Del Jefe Y Dicen Es Que Nosotros Creíamos Verbo Tiempo Pasado De Pierde Fe Que Hace Se Vuelve Al Rincón Ediondo Del Pasado Vuelve A Lo Más Familiar A Las Mismas Invergüenzadas Del Pasado A Las Mismas Cosas Vanas Del Pasado Porque No Les Quedaba Nada Les Habían Matado La Esperanza Nosotros Dice El Texto Teníamos La Esperanza De Que Él Y Aquí No Pasó Nada Y Que Hace Jesús Cuando La Gente Está Enfocada En La Tumba Les Saca De Allí Como Diciéndoles La Palabra Les Dijo Que Torpes Son Ustedes En La Versión Costarricense Diría Pero Que Montón De Cabezones Pero Que Jupones Tardos De Corazón Para Creer Escuchen Si no Tiene Su Biblia Léanlo En La Pantalla Si no Mira Aquí Al Frente Tardos Para Creer Todo Lo Que Han Dicho Quienes Las Profecías Señores Estaba Escrito A Dios No Se Le Va Un Detalle De La Mano Lo Que Le Pasó A Jesús No Fue Accidente Los Profetas Lo Dijeron Porque Era El Plan De Dios Esta Palabra Gobierna La Historia Esta Palabra Gobierna Gobiernos Y Esta Palabra Puede Gobernar Tu Vida Y Llevarte Al Propósito De Dios Si Basas Tu Vida En Lo Que Dice Esta Palabra De Dios Donde Esta La Palabra De Dios La Habían Olvidado Pero Que Hizo Jesús Esa Ternura De Jesús Esa Belleza De Jesús Él Dice Estos Par De Cabezones Está Bien Si Fuera Jesús Uno Como Nosotros Lo Agarraría A Biblia Se Hubiera Dicho ¿Dónde? Trágame La Biblia Para Ver Si Ay Si Fuera Como Los Cristianos Latinos Algunos Que Hay Por Ahí Que Les Encantan Dar Biblia Grande Como Esa Que Me Traje Hoy Volar Hacer Frisbee Con Biblia Si Aquel Que Está Saliendo Allá Nos Encanta Volarle Biblia A La Gente Dios Dios Creó Las Redes Sociales Yo Creo Para Llevar El Evangelio Pero La Gente Lo Está Usando Para Usar La Biblia De Frisbee Juacatela Nos Encanta Partirle La Vida En Dos Con La Biblia La Gente Si Jesús Fuera Así Pero Gracias Jesús No Es Así Porque Le Dijo Nada Más Le Dijo Par De Cabezones Pues Está Bien Son Tardos Para Recordar Todo Lo Que Los Profetas Dijeron Y Comenzando Desde Moisés Y Pasando Por Todos Los Profetas Que Conversación Sería Esa Yo Quisiera Que Alguien Hubiera Podido Grabar Aquello Y Escuchar A Jesús Mimmo Explicar Quien Es Él En Cada Libro De La Biblia Y Aquí Comenzaron A Dejar La Desesperanza Y Se Comenzaron A Llenar De Fuego Diciendo Pero Nosotros Creíamos Que Era Víctima No Señores En El Reino De Dios No Hay Víctimas Hay Gente Que Tiene El Propósito De Dios Y Caminan En El Propósito De Dios Caminan En El Propósito De Dios Y Entonces Isaías Cobra Sentido Y Quizás Jesús Pasó Por Varias Antes Las Copias Del Libro De Isaías Son Las Copias Más Abundantes Que Hay De Literatura Antigua Y Le Hablo A Los De Ustedes Que Quizás Gustan De Literatura Y De Antigüedad Porque Cuando Hay Copias Lo Más Viejas Posibles Enteramente Bien Conservadas Como Sucede Con El Libro De Isaías Los Historiadores Dicen Lo Describió Queriendo Decirnos A Nosotros Si No Creen En Profecías No Crean Pero Cuando Isaías Habló Seiscientos Años Antes Se Cumplió El Día Que Jesucristo Murió Y Resucitó Y Si Yo Estoy Entendiendo Bien El Mensaje A Mi Dios Me Está Diciendo Una Cosa Mijo No Se Precupe Crea La Palabra De Dios Base Su Vida En La Palabra De Dios Porque Si Él Prometió Que Enviaría Un Redentor Desde Génesis Capítulo 3 Dijo Pondré Enemistad Entre La Simiente De La Mujer Y La Simiente De La Serpiente Y Tú Le Vas A Herir En El Calcañar Pero Ella Te Va Romper La Cabeza Desde Ese Momento Habló De Que Dios Enviaría Alguien Que No Rescataría De Lo que Satanás Hizo Con La Raza Humana Al Alejarla De Dios Prometió Y Dios Cumplió En La Cruz La Salvación Vino Para Que Nuestros Pecados Fueran Perdonados Y Pudiéramos Regresar A Dios Que Estoy Diciendo En Esta Tarde Que Si Dios Dice Dios Hace Y Lo Mejor Que Yo Puedo Hacer No Es Vivir De Acuerdo Ni A Modas Ni A Tendencias Hay Gente Usando Púlpitos En Internet Para Decir Muchas Cosas Para Hacer Mucho Daño Hay Gente Que Incluso Usó Púlpitos Para Romperle La Cabeza Y Los Corazones A La Gente Pero Uso Este Púlpito Hoy En La Autoridad De La Palabra de Dios Para Levantar Esta Palabra de Dios Y decir En Esta Palabra Hay Esperanza Para Que Tú Vuelvas A Recuperar Tu Esperanza Hay Esperanza Para Que Tú Comiences De Nuevo Hoy Hay Esperanza Para Que Tengas Perdón De Tus Pecados Hay Esperanza Para Tu Matrimonio Hay Esperanza Para Que Seas Libre De Las Adicciones Hay Esperanza Para Que Encuentes Su Futuro Que Estás Haciendo Con La Palabra De Dios Que Estoy Haciendo Con La Palabra De Dios Es Mi Punto Porque Los Disípulos Agarraron La Onda Y Dijeron Si Lo Que Los Profetas Dijeron Es Verdad Más Vale Que No Lo Callemos Él Es El Hijo De Dios Y El Mundo Lo Va Saber Y Yo Digo Que Estamos Haciendo Nosotros Que Estamos Haciendo Con Esta Palabra A Donde La Hemos Puesto Que Lugar Nuestras Vidas Estamos Respetando La Palabra De Dios Estamos Amando La Palabra De Dios Usted No Vino Aquí A la Iglesia Para Que Alguien Le De Por La Cabeza Pero Yo Si Lo Quiero Poner A Pensar A Usted Porque Si En Alguna Época De La Historia Ha Habido Abandono Hacia Esta Palabra Es Hoy Si En Algún Si En Alguna Época En La Vida La Gente Ha Tenido Pereza De Revisar Lo Que Este Libro Dice Es Hoy Muchos De Nosotros Estamos Muriéndonos Espiritualmente De Inanición Espiritual Porque No Nos Hemos Dado El Tiempo De Ver Lo Que Dios Dice De Mí En Esta Palabra Y Nuestra Vida Espiritual Se Está Basando En Experiencias Esporádicas Esporádicas En Momentos Emocionales En Una Conferencia O Un Servicio Pero No En Lo Que Dice La Palabra Que Rige El Universo Y Yo Termino Con Esto Esta Palabra Dice Que La Raza Humana Cayó En Pecado Y Está Caída Pero Que Dios Prometió Enviar Un Mesías Y Lo Envió Y Esta Palabra Dice Que Todo Aquel Que Crea Será Salvo Esta Palabra Dice Que Aquel Que Confiese Que Jesús Es El Hijo De Dios Y Vive De Acuerdo A Esta Palabra Va A ser Llamado Hijo De Dios Y Tiene Herencia En El Cielo Y Si Yo creo Esa Palabra Lo Me Es Arrepentirme De Mis Pecados Y Cambiar La Dirección De Mi Vida Y Comenzar A Regir Mi Vida Por El Consejo Precioso Y Eterno De La Palabra De Dios Dice El Cielo Y La Tierra Pasarán Mas Mis Palabras No Pasarán Tu Revista Favorita Va Pasar Tus Artistas Favoritos Van A Pasar Tus Candidatos Favoritos Van A Pasar Y Los Que No Son Favor Todas Pasan Los Gobiernos Van Y Vienen Las Tendencias Se Van Lo Que Digan Tus Amigos También Este Libro Permanece Para Siempre Y Si a Mí Me Dice Que Soy Pecador Como Respondo A Él Le Pido Perdón A Dios Si A Mí Me Dice Habiéndome Arrepentido Que Mis Pecados Quedaron Atrás Pues Yo Digo Amén Señor Vamos A Una Nueva Vida Si A Mí Me Dice Que Su Palabra Me Puede Santificar Y Hacerme Un Hijo De Dios Yo Lo Voy A Creer Por Fe En El Nombre del Señor Si A Mí Esta Palabra Me Dice Vayan Por Todo el Mundo Prediquen Las Buenas Noticias Que Yo Estoy Con Ustedes Hasta el Fin Del Tiempo Que le Llamado De Ir Eso De Ir Ahí Pero Yo Prefiero Ser Un Cristiano De La Secreta Yo Prefiero Estarme Calladito Y Bueno Que El Señor Obre No Mijo Si Esta Palabra Quemó Los Corazones De Los Primeros Discípulos Bendiga Dios Porque Por Eso Usted Está Sentado Acá Y Usted Le Debe Eso A Ese Mundo Que Está Allá afuera No Los Escuché Señores Esta Palabra Esta Palabra Esta Palabra Te Está Llamando A Un Nuevo Día Hoy Algunos De Ustedes Necesitan Pedir Perdón Otros De Nosotros Necesitamos Reconciliarnos Con Dios Y Otros Necesitamos Comprometernos Para Llevarle Esta Palabra A Un Mundo Que La Necesita Quien Me Quien Le Va A Decir A Dios Señor Yo Te Digo Que Aquí Estoy Si Tu Palabra Hizo Los cielos Y La Tierra Y Con El Poder De Tu Palabra Creaste La Luz Y Creaste Las Montañas Yo Te En Cuatro Paredes Sino A Llevar A Otras Personas Que Necesitan Alguien Se Apunta A Comprometerse Con La Agenda Que Dios Tiene Para Cambiar A Houston Y Llevar Esperanza A Las Naciones Alguien Se Quiere Comprometer Conmigo Para Decirle Este Año Mi Casa Y Yo Vamos A Servir A Dios Alguien Se Compromete Para Decirle Yo Voy A Honrar La Merece Porque Si Él Dice Y Los Profetas Han Dicho Que Regresa Él Viene Por Usted También Él Viene Por Usted También Él Viene Por Usted Y Más Vale Yo Lo Digo Con Esperanza Más Vale Que Nos Encuentre De Pie Esperándolo Y Diciéndole Señor He 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 Por Tu Gracia Para Vivir Y Para Testificar De Quién Eres A Alguien El Señor Le Está Llamando A Salir De La Pasividad En El Nombre De Jesús Porque No Alza Sus manos